El líder estatal del PRI, Eduardo Almaguer, rechazó las acusaciones del candidato a la gubernatura, Enrique Alfaro, quien este lunes señaló a su adversario, el PRI, Aristóteles Andoval, de participar en presuntos actos de acoso y amenaza en su contra. Hoy, ante la desesperación de verse descubierto en sus negocios, en la oscuridad de su actual como presidente municipal de Glamo Munco, sale a victimizarse queriendo hacer responsable de la seguridad de él y de su familia a nuestro candidato al gobierno del Estado. Observamos que no tiene límite el utilizar a su propia familia con un fin electoral.